En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el comentario de la reciente, vamos a hacer ahora el comentario de la reciente intervención del arzobispo Viganó en su yo acuso. En respuesta a la declaración que ha recibido de ser un sismático y de pretender, pretender, la Roma actual pretende juzgarlo. Bueno, entonces él contesta con este manifiesto, yo acuso, del cual vamos a extractar algunos párrafos también, y les voy a dejar el link al video que ha grabado, para que lo vean entero, porque realmente es muy valioso. Y como siempre, tal como dije en el video anterior, rogamos y pedimos a todos que rueguen por, Monseñor Viganó, para que todo este proceso que está realizando, paso a paso, de a poco, se nota, cuando uno lee los escritos, se nota cómo le ha costado llegar a las conclusiones que hoy presenta. Que todo este proceso que él está realizando sea para la gloria de Dios, para que se estabilice en la verdad, y pueda ser referente para la gente del nobu sordo. Que todo este proceso que está realizando a aquellos, como se llaman, neocones, neoconservadores, que todavía están dudando a estas alturas del partido. Vamos entonces a la primera parte de este yo acuso, que realmente es una maravilla esto, porque habla directamente de la acción de la masonería como la antigua serpiente, el enemigo, el enemigo antiguo, infiltrado en la jerarquía, la masonería infiltrada en la jerarquía, la masonería eclesiástica. Y que ha logrado que lo que aparece como iglesia católica, deponga las armas espirituales de las que disponía. La infiltración de la masonería, la masonería eclesiástica. Y fíjense cómo dice, cómo continúa diciendo. Esta entrega cobarde y culpable, entrega cobarde y culpable, comenzó, él dice, con la convocatoria del concilio ecuménico Vaticano II. Segundo, en realidad, en realidad, Monseñor Viganó, recuerde que el cónclave que siguió a la muerte de Papa Pío XII ya fue intervenido por la masonería. Y quienes participaron de él y de los cónclaves sucesivos, callaron y empezó la entrega ahí. Pero bueno, vamos a concederle entonces que hable directamente del concilio ecuménico Vaticano II. Repito esta línea. Esta entrega cobarde y culpable, comenzó con la convocatoria del concilio ecuménico Vaticano II y con la acción clandestina y muy organizada de clérigos y laicos vinculados a las sectas mazónicas. Para demoderla desde adentro. Esto es lo que venimos diciendo desde hace años, décadas, y que ustedes pueden y deben ver en el video titulado Eventos a la muerte del Papa Pío XII. Y les voy a dejar también el link al número de Quiesa Viva, de la revista Quiesa Viva, titulado Graves razones de Estado del año 2015, donde se describe cómo ha sido esta toma Vaticana, esta infiltración de ese cónclave a la muerte de Pío XII. Demoderla desde adentro, entonces. Acción clandestina y muy organizada de clérigos y laicos vinculados a las sectas mazónicas. A partir del concilio, sigue diciendo, la iglesia se ha convertido entonces en la portadora de los principios revolucionarios de 1789, como han admitido algunos de los partidarios del Vaticano II, y como lo ha firmado, lo ha confirmado el aprecio por parte de las logias de todos los papas del concilio y del posconcilio, precisamente por los cambios que los francmasones venían invocando desde el tiempo atrás. Muy bien. Habla entonces de una antiiglesia y dice, para hacer comprender el abismo que separa a la iglesia católica de la que la sustituyó con el concilio Vaticano II, cuando los vientos protestantes invadieron finalmente el cuerpo católico, que hay que comprender esto, que ha sido sustituida la iglesia católica, visiblemente ha sido sustituida por la secta de la masonería, que ha tomado todos los estratos jerárquicos. Esto es maravilloso, porque es así, es así. Este último episodio, importante esta línea, este último episodio no es más que el último de una serie interminable de pequeños pasos con los que las más altas esferas de la jerarquía conciliar han hecho posible el tránsito hacia la actual apostasía. Al fin reconoce, Monseñor Díganos, públicamente, que todos los que han ocupado la silla de Pedro después de la muerte de Pío XII, han ido dando pequeños pasos de entrega para producir lo que hoy estamos viviendo. Nos encontramos, sigue diciendo, en la situación surrealista en la que una jerarquía se define católica y por lo tanto exige obediencia por parte del cuerpo eclesial, mientras que al mismo tiempo profesa doctrinas que antes del concilio la iglesia había condenado y condena como heréticas doctrinas que hasta entonces habían sido enseñadas por todos los papas. Maravilla, ¿eh? Es así. Se han apoderado de los cargos jerárquicos, aparecen como si fueran realmente autoridades católicas, pero profesan otra cosa y exigen obediencia. Es la falsa obediencia. Hermanos, hermanas, madres, recuerden que en la iglesia católica no existe la obediencia ciega. Es siempre la obediencia a Dios, a la fe, es la obediencia de la fe de la que habla San Pablo. Y los superiores deben ser obedecidos, reconocidos como autoridad en tanto y en cuanto, en tanto y en cuanto profesen y hagan, pidan la obediencia dentro del marco de las verdades reveladas. Cuando se salen de ellas, no, de ninguna manera. No existe obediencia. La obediencia ciega es propia de la masonería, no es obediencia católica. Habla entonces, Monseñor Vigano, de las dos iglesias, una hermenéutica de la ruptura. Fíjense cómo le enmienda la plana a Benedicto XVI. Hermenéutica, la continuidad, no, no existe. Es una hermenéutica de la ruptura. Y habla de la autodestrucción de la jerarquía conciliar. Atención con esto. Autodestrucción de la jerarquía conciliar. Dice, ¿la iglesia habría entonces comenzado a enseñar el error? De ninguna manera. No, la iglesia no puede enseñar el error, ni su cabeza, el romano pontífice, puede ser a la vez hereje y ortodoxo. Pedro y Judas, en comunión con todos sus predecesores y al mismo tiempo en sisma con ellos. Esto es extraordinario. Lo voy a leer porque lo voy a aplicar a la argentina. Atención. Atención los argentinos. Dice Monsenor Viganó, la iglesia no puede enseñar el error. Evidentemente, si lo que está bajando de la estructura es el error, no es la iglesia. La iglesia no puede enseñar el error. Ni su cabeza, el romano pontífice, puede ser a la vez hereje y ortodoxo. Pedro y Judas, en comunión con sus predecesores y al mismo tiempo en sisma con ellos. Y esto digo especial para la Argentina porque con esta con esta magnífica explicación Monsenor Viganó está destruyendo el error terrible que cundió en la Argentina sobre todo a raíz de expresiones del padre Castellani e incluso del padre Mendiel hablando porque no sabían supongo yo no que ellos no sabían cómo sortear esta dificultad de lo que estaba pasando. Entonces inventaron esto de que el papa de la publicidad que hace cosas para afuera pero por dentro todavía guarda ciertas nociones ortodoxas. Pues no existe esto. Y esto, esta enseñanza de Castellani y de Mendiel hizo mucho daño en la Argentina y de ellas se han tomado los neocones del no busordo sobre todo en la Argentina para no ver e impedir ver a los fieles que les avisábamos o que les preguntábamos. Me recuerdo perfectamente. Aquellos que han sido formadores míos cuando yo ya en posesión de todo lo que había sucedido entendido bien el problema cuando les fui a reclamar por qué no habían enseñado por qué no nos habían preparado para esto pues salían con estas con estas historias de Castellani y de Mendiel fíjense ustedes repito entonces esta noción que trae acá este concepto clarísimo que trae acá monseñor diga no la iglesia no puede enseñar el error ni su cabeza el romano pontífice puede ser a la vez hereje y ortodoxo Pedro y Judas en comunión con todos sus predecesores y al mismo tiempo en sisma con ellos no existe eso ojo que esa noción queridos hermanos hermanas esta noción de la duplicidad al mismo tiempo es una noción de la cábala es una noción de la cábala no tiene que ver con la verdad con la iglesia católica con la doctrina católica no existe el papa doble no existe es hereje no está en la iglesia no es papa punto esa es la verdad y sigue diciendo presten atención la única respuesta teológicamente posible es que la jerarquía conciliar que se proclama católica pero abraza una fe diferente de la enseñada sistemáticamente durante dos mil años por la iglesia católica esa jerarquía conciliar pertenece a otra entidad y en consecuencia no representa a la verdadera iglesia de Cristo es magistral es otra entidad la masonería y se defiende aquí porque han saltado gentes de la actual fraternidad de San Pío X a recordar que Monseñor Lefebvre jamás se opuso a un papa entonces les contesta muy bien Monseñor Lefebvre a quienes me recuerdan que el arzobispo Marcel Lefebvre nunca llegó a cuestionar la legitimidad del romano pontífice aún reconociendo la herejía e incluso la apostasía apostasía de los papas conciliares apostasía de los papas conciliares incluye a Benedicto XVI les recuerdo que en los últimos 50 años la situación ha empeorado dramáticamente y que muy probablemente este gran pastor actuaría hoy con igual firmeza repitiendo públicamente lo que entonces decía solo sus clérigos escuchen lo que Monseñor Lefebvre llegó a decir en privado sus clérigos quien está sentado en el trono de Pedro participa en cultos de falsos dioses los asíses que conclusión debemos sacar quizá dentro de unos meses frente a estos reiterados actos de comunicación con los falsos cultos no lo sé me lo pregunto pero es posible que nos veamos obligados a creer que el papa no es papa Monseñor Lefebvre dijo esto porque a primera vista me parece todavía no quiero decirlo de manera solemne y pública me parece que es imposible que sea papa quien es hereje pública y formalmente esto lo dijo Monseñor Lefebvre el 30 de marzo de 1986 atención y realmente así fue así es no los actuales desde el concilio no se profesa más la fe católica no es la fe católica y menos aún está este engendro de iglesia sinodal que está proponiendo Bergoglio no profesan la fe católica por la adhesión total e incondicional de todos sus miembros a una multiplicidad de errores y herejías ya condenados por el magisterio infalible de la iglesia católica desde Pablo VI en adelante los papas de concilio desde Pablo VI en adelante en adelante dice a todos incluyendo a Benedicto XVI sigo en otro video porque es muy jugosa esta esta este yo acuso cortamos aquí sigo en el siguiente de la iglesia